La Policía Nacional continúa con los procedimientos que tienen como finalidad garantizar la tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio. Durante esta semana la Policía Nacional capturó en el municipio de Sonzón a tres personas, dos de ellas por porte y tráfico de estupefacientes y la tercera por el delito de receptación. Se recuperó una motocicleta que fue hurtada en los primeros días de este año en el corregimiento de Sabanas. Esta motocicleta está valorada en cuatro millones ochocientos, esta persona está siendo procesada y judicializada por el delito de receptación. El comandante de la estación de policía, Sonzón, también se refirió a la jornada de desarme que se programa para el próximo mes de abril. Que todas las personas entreguen las armas de juego voluntariamente, eso quiere decir que se están recogiendo escopetas, se están recogiendo revólveres, se están recogiendo pistolas. Armas de juego que pueden colocar en riesgo la integridad de los miembros de las familias, la integridad de las personas y los habitantes del municipio de Sonzón. Esto con el fin de mejorar la percepción y mejorar la seguridad. A cambio de esto, pues las personas que entreguen voluntariamente las armas de juego les van a dar bonos para que los cambien bien sea por ropa, que los cambien por mercados, etc. Aprovechando la cercanía de la Semana Santa, la policía brinda una serie de recomendaciones con el fin de evitar que la ciudadanía sea víctima de los delincuentes. El pueblo va a estar muy visitado, vienen los familiares que están por fuera de Sonzón y con ellos también se vienen personas que quieran hacer algún daño, los dueños de lo ajeno. Entonces la recomendación es que no dejen las residencias solas, que cuiden mucho a los menores de edad, que no los dejen solos. Y que recomienden, si van a salir a disfrutar de todos los eventos de esta Semana Santa, recomienden sus residencias a conocidos.